¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Power Ping Pong, un videojuego literalmente como lo dice el título de Ping Pong, pero con algunas cosas interesantes. Primero que nada, vámonos a la tienda. Por acá podemos comprar diferentes paletas que vendrían a ser como las raquetitas. Acá tenemos esta que dice gigante, de hecho cada una te da diferentes potenciadores, todas esas pues están bloqueadas. Ahí dice que es lo que tenemos que hacer para completar cada una. Lo chido es que al parecer no se necesita dinero, sino que, por ejemplo esta, desbloquea derrotando al sensei. Y ya es la manera en la que vamos a estar desbloqueando las raquetas. Esto, no sé qué sea, super paleta. Ah, como potenciadores me imagino. Estos sí te cuestan una feria. Esto es especiales, son como las técnicas o algo así. Me imagino que las puedes comprar más delante. Y bueno, eso sería todo lo que puedes comprar. Vamos a pucharla acá en jugar. Para jugar tenemos tres opciones. Sobrevive, arcade y multijugador. En multijugador hay una opción bastante interesante. Hay una que es en línea, pero hay una que es cara a cara. Y esta está buena porque se divide el celular, o sea, ya saben cómo, ¿no? Se divide la pantalla. Acá vamos a elegir una raqueta. ¡Pum! Y vamos a darle escoger, listo. Vamos a empezar una partida para que vean qué onda. Ahí mero, vamos a darle a cimerangas. Y como pueden ver, se parte la pantalla. Entonces eso está bastante interesante para que puedas jugar de dos en un solo dispositivo. Se me hizo super interesante, la verdad. ¡Pum! ¡Pum! Y bueno, vamos a salirnos de acá, que pues a mí la verdad no me interesa ahorita jugar de esa manguera. La otra sería jugarlo online, que pues también puedes desafiar a un amigo y eso está perro. Pero nosotros vamos a pusharle en modo arcade o en sobrevivir. Vamos a calar primero sobrevive. Tenemos gira mundial, sensei dojo, callejón, sensei jardín y otros más bloqueados. Ahí dice desbloquea completando la copa clásica, ¿ok? Ahí te dice qué es lo que necesitas para desbloquear. Ahora sobrevive el sensei. Lucha en contra del invencible Jedi sensei por el mejor lugar en la tabla de posiciones, ¿ok? Acá a la hora de estar jugando... ¡Oh perro! ¡Listo! Aquí para jugar, al principio te dan un tutorial, así que has decidido enfrentarme excelente. Ten en cuenta que nada, nadie ha logrado vencerme desde... En todo caso, todos mis estudiantes guardan su puntaje en la tabla de posiciones, ¿ok? Acepto el reto. Tendrás tres oportunidades contra mí. Cada vez que golpees la pelota obtendrás puntos. El truco es utilizar los objetivos de puntaje para ser primero en la tabla de posiciones, ¿ok? Para llegar a la cima debes trabajar en tu puntería. Golpea los objetos amarillos, ¿ok? Ahora mantente atento. Los tiros que realizaré aumentarán la dificultad gradualmente, ¿ok? Al principio te dan un tutorial bastante bueno, la verdad. Para que aprendas a hacer tiros, por ejemplo, como este con un poco de chanfle. Mira. ¡Oh no! La lié. Ahí ya perdí uno, ahí ya perdí uno. Tienes tiros normales. Si tiras hacia atrás, por ejemplo... ¡Ah! La zurré. Si tiras hacia atrás, la mandas globiadita. Mira. A ver si la puedo mandar hacia atrás. ¡Uh! Depende de cómo arrastres, es como harás el tiro. Mira. Ahí vamos a hacer uno chanfleado. Uno chanfleado. ¡Ah! No me salió el chanfleado. Valió que eso. Perdí. También, ya me acordé que también tienes unos potenciadores. Con esos potenciadores puedes hacer más lento el tiempo y algunas otras cosillas así chidas. A ver. ¿Qué es eso? Sumado. Golpea. Ahí va el iqueso. Creo que perdí demasiado. Tabla de posiciones. ¡Ah! Pues no hay tabla de posiciones porque no estoy en línea. Vamos a subir un poco el brillo. Bueno, ahorita lo subo. Ahorita lo subo. Es que yo veo muy bajo el brillo. Se supone que tengo que golpear los amarillos. Entonces... ¡Y! Ya se desapareció. Ese azulito. Ese azulito sí lo golpeo. Ese azulito sí lo golpeo. Fácil. ¡No manches! No lo golpeé. Ahí está el amarillo. Fácil. Este, 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 este. Un poco pa' acá. Vámonos. A ver. ¿Qué me pones, perro? ¿Qué me pones, perro? Este pa' acá. Ahí mero. ¡Ay, papá! Echa pa' acá. 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 Viejo, echa pa' acá. ¡Eh! Era para el otro lado, menso. ¡Tas! ¡Ah! La azurré. Ah, no, no la azurré. Es que me hizo una técnica. Y me lo puso lento. Y ahí se puso un poco más difícil. ¡Hijo de su pin, Floyd! Le dio. Increíble. ¿Has anotado? ¡Ándale, perro! Obtienes más veinticinco. ¡Qué oh! Otra, otra rondita. Véngase. Mira, le voy a echar una. ¡Hijo de su pin, Floyd! Espérate, está un poco más derecho. No, ya lo dejé ir. Chinitas. ¡Ándale, perro! Vamos pa' acá. Un poco más pa' acá. Era para allá. Ahí está. Estamos dentro de la jugada. Vamos a echarlo ahí. Y no, no entró. Ahí mero. ¡Vámonos! Échalo pa' acá. Para el otro lado. Un poco más. No, no capió ese. ¡Vámonos! Mira, vamos a echarle uno. ¡Y! Valió que eso. Vamos a echarle uno con chanfle, mira. ¡Ah! Valió que eso. Es que el chanfle, el chanfle según yo es así. ¡Y! Valió que eso otra vez. Perdí que menso. Es que el chanfle según yo era una... Acá la arrastras de un lado y haces el chanfle. Bueno. Vamos a darle home. ¡Eh! ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a meternos en modo... ¡Eh! ¿Qué es esto? Foco, sensei... ¿A dónde me metí o qué? ¿Qué hice? No sé qué hice, pero empecé una... Empecé otra partida. En otro escenario también. ¡Qué raro! A ver, vamos a... Pues vamos a seguir este juego. Ya quería meterme al modo arcade, pero valió que eso. No pude entrar al modo arcade. Ahorita voy a perder esta partidita. A propósito. Es más, voy a intentar hacer el chanfle. ¡Y! Valió que eso. Mira, lo voy a tirar y lo voy a intentar hacer el chanfle. ¡Ah! No me salió el chanfle. A ver, otro intento del chanfle. ¡Eh! Ahí está el chanfle. ¿Vieron? ¿Vieron cómo curvió bien macizo? ¡Ah! Como curvió bien macizo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien curviadita, papá. Bien curviadita. Curviadita. ¡Eh! No la curvié. Valió que eso. Sí. Dos veces sí la chanfleé, pero sí está un poco difícil. Chanflearla, la neta. Utiliza luego. Vamos a salirnos ahora sí ya de acá. ¡Pelota extra! ¡Sí! Me dieron una pelota. Continuar. Me quiero salir ya. Ahí está. Jugar. Vamos a entrar aquí a modo arcade. A ver qué hay en modo arcade. Copa clásica. Copa panda. Copa crepúsculo. Copa singularidad. Ok. Vamos a entrar aquí a copa clásica. ¡El campeón! No tendré... O sea, son tres. Bollito. Voy contra bollito. Tres enfrentamientos. Y luego ya. Voy a subir un poco el brillo porque mi dispositivo sí está bien abajo del brillo. Ahí estamos. No sé si tendrá soporte esto para Justin. No, pues obviamente no va a tener soporte para Justin. Vamos a echársela para acá para un lado. Ahí, ahí, ahí. Ahí capea, ahí capea. Ahí capea, menso. No la capeé nunca. ¡Pum! ¡Eh! No le di. Ahí está. ¡Ay, juezupín, Floyd! Ya la andaba regando yo. Porque le intenté dar todo, menzote. Vamos a echarla ahí al... ¡Pum! 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 ¡Un chanfle, un chanfle! ¿Anoté? ¡Sí! ¡Uh! ¡Bollito, estás eliminado, bollito! Estás bien pirata, la neta, mijo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡La zurré, weón! ¡Bollito se me está poniendo picudo! ¿Es el primero de tres... El primero que llegue a tres puntos o qué? No te pongas muy picudo, bollito. Ya tengo la técnica máxima, pero no me acuerdo cómo se usaba. ¡Ah! ¡Ya me acordé cómo se usaba! ¡Ya me acordé! ¡Con dos dedos! ¡Con dos dedos! ¡Con dos dedos se usaba la...! ¡Ay, no! Es que había dos técnicas. Una era la de Pau y otra era la de Foco. La de Foco, la neta, se me olvidó cómo se usaba la técnica de Foco. No sé qué tenías que hacer. Mira, ya tengo Pau en Max. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Fuera! Mira, voy a usar la técnica Pau. Voy a usar la técnica Pau. ¡Pum! ¿Qué te dije? Usé la técnica Pau. Pero la de Foco, no me acuerdo cómo se decía la de Foco. Bueno, igual no es como que la... ¡Oh! ¡Potenciador, potenciador! ¿Qué me dieron? ¡Oh, mira! Fíjate, guacha, guacha, guacha esta técnica, guacha esta técnica, homie. ¡El arte del engaño, perro! ¡No! ¡No hice el arte del engaño! Estoy valiendo que eso, homie. Bollito me está ganando. Méndigo Bollito, ándele de fuera. Bollito se eliminó solo el menso. 5-5 con Bollito. ¿Quién ganará? El primero que llegue a cuántos puntos. ¡Oh! Lo tengo en Max, lo tengo en Max. Lo tengo en Max, perro. Lo tengo en Max. ¡Adiós, Bollito! Estás frito. Y tengo un Pau, tengo un Pau. Voy a usar mi Pau. Voy a usar mi Pau. ¡Pau! Usé mi Pau contra Bollito, pero no le hice nada. Ándele, perro. ¡Adiós, Bollito! ¡Estás fuera! Ya le gané a Bollito. ¿A qué hora le gano a Bollito? A los 10. ¿Será a los 10 puntos? A lo mejor ya es a los 10 puntos. Porque es curioso que no me la hayan dado por buena. Mira, se la voy a chanflear. Se la voy a chanflear. ¡Ándele, perro! Apenas se la iba a chanflear, pero no. No, ya se la... Esta que sigue se la voy a chanflear. Mira. ¡Ah, maldito Bollito! ¿Quién ganó? Ah, no. Cambio de servicio. Se la voy a chanflear a Bollito. No se la chanfleé, no se la chanfleé. ¡Chanfleásela! ¡Y! La regué, le regalé. Sí la chanfleé, pero la chanfleé para el lado incorrecto. Usa la técnica especial, Menso. ¡Sí! Toma esto, Bollito. Creo que ya voy a llegar a los 10. Creo que ya voy a llegar a los 10. Ya me ensañé con Bollito, amigos. ¡No! ¿Qué hice? Quise chanflearla y valí que eso. Está picudo, Bollito. ¿Estás picudo? ¡No! ¿Qué hice? Otra vez la quise chanflear. Creo que este último punto gana. Usa tu Pou, usa tu Pou. Méndigo Bollito. ¡Sí! Bollito se regaló. Gané. ¡Sí! Match point. Ganador. Creo que un punto más y gano. Un punto más y gano. ¡Toma esto, Bollito! ¡Pum! ¡Ah! ¡Sí! Gané. Bueno, amigos. Yo por aquí dejo este video. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chiduwa la vimos. ¡Ánimo!